Lo bajan y lo mandan con C4, morro. Ahí está abajo. ¡Ah, no inventes! ¡Mira ese ingenio! No, no es posible. Ese sí está hackeando, eh. Aguanta, voy a aparecer contigo. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Con la pistola, güey! ¿Cómo ves? A ver, voy a sacar a me guante y le voy a tomar una pinche screenshot. Sí, nada más dice elimino. Pero no dice con qué. ¡Guacha, güey, mamámes! ¡Oh, güey! Ponle ahí al vato, que si para que vergas saquea...? Que si que gana. Puntos. ¿Pero para que quiera puntos...? Así ganaba. Yo lo distraigo, matalo. Jajaja 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 A ver los dos 1 10 Jajaja Jajaja